Muchas gracias compañeras y compañeros y compañeres, yo soy Irene Barrantes Jiménez del Museo de las Mujeres de Costa Rica. Pues hoy tengo acá el honor de presentar la última experiencia que desarrollamos desde el equipo pedagógico del museo y que reunió a 25 mujeres artistas del país, entre ellas algunas socias como veremos y otras que pues se sumaron a apoyar esta iniciativa. Lo que les venimos a presentar el día de hoy, y que pues yo soy la vocera en este momento, fue el primer coloquio del museo. Después de varios años de estar investigando qué se venía haciendo respecto a el conocimiento situado desde la mirada feminista que tenemos las mujeres artistas, nos dimos cuenta que en Costa Rica no existía un espacio solamente de mujeres para ver cómo nos estábamos agenciando. También queríamos posicionar por supuesto el tema de las dobles y triples jornadas laborales, que como ustedes saben lo que es trabajo formal remunerado y trabajo informal, además del trabajo de los cuidados y la reproducción de la vida, que cae sobre todo en las manos de las mujeres, no se aborda. Entonces nos pareció muy bonito poder hacerlo en el marco del primero de mayo, para posicionarnos como mujeres trabajadoras. No olvidemos que el 8 de marzo también era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pero ya había pasado, entonces la excusa estaba dada para hacerlo en mayo. Para lo cual nos estuvimos reuniendo como bastantes ocasiones de manera virtual, y esto termina llevándonos a un espacio, a ver a que si yo aprieto esto aquí, abre nada más, en la buena teoría, abre. Ajá, ahí cualquier cosa te agradezco el apoyo técnico. A que el Museo de las Mujeres implementara un espacio de reunión entre nosotras, como les planteaba, virtual, pero que al mismo tiempo pudiera posicionar cuál es esta experiencia que es el museo y qué están haciendo las mujeres artistas dentro de él y fuera de él, allá, en nuestro Costa Rica querido, y no sólo en el Valle Central, porque también lo lindo del Museo de las Mujeres es que, para quienes no lo conocen, así aparecemos en internet, museodasmujeres.co.cr, y es una experiencia que tiene desde el 2009 de estar en lo virtual, reuniendo alrededor de 142 exposiciones. Aquí estoy así con una mega ayuda a la par, podemos bajar un poquito más si quieres. Quería mostrarles brevemente la página, pero también quería, ya ustedes tendrán sus minutos para, quería mostrarles específicamente lo que fue el coloquio, que es el último espacio que vivimos. Este coloquio, que ahorita les voy a detallar, podemos bajar un poquito más compañero. A ver si aparece entre las… Ajá, gracias, aquí por favor. Cuenta con un espacio dentro de nuestra galería, en el cual se posicionó lo que fue la curaduría propiamente de la obra plástica, que ahora les voy a explicar más detalladamente. Esta curaduría fue parte del trabajo de mi persona y una compañera invitada, Alina González, y sí quería mostrarles efectivamente esta primera imagen, y podemos ahí como dejarlo un momento, porque contamos con el apoyo de la compañera indígena malécula, doña Javanquín Quija, siempre me cuesta mucho, me disculpo con doña Rosa por esto, que como ella dice, a mí me conocen como doña Rosa, y que este año justo fue nuestro premio nacional en patrimonio cultural y material. Entonces fue muy rico porque claramente posiciona la mirada interseccional del museo, con sólo esto que fue una pincelada. Ahora continuamos contándoles cuál fue la aventura del coloquio. Como les mencionaba, tuvo tres espacios el coloquio, y era uno muy necesario el recoger las voces de las mujeres artistas, porque si bien nosotras, gracias, estamos siempre trabajando en nuestra, digamos, toma de la palabra a través más bien de lo visual, como artistas plásticas visuales, que fuimos la mayoría convocada, porque hubo algunas también de las artes escénicas, queríamos que ellas nos contaran cómo intersectan este ejercicio de ser mujer y ser mujer artista, y por ende ser mujer trabajadora en varias jornadas. Entonces tuvimos una serie de ponencias, donde varias de ellas tuvieron el tres, ¿verdad?, esta exposición. Algo muy interesante que nos pasó es que cuando hicimos esta convocatoria del primer coloquio, para que vean la necesidad que tenemos de verdad, de hacer espacios donde las mujeres nos podamos sentar a sentipensar nuestras vivencias y a teorizar, nos llegaron compañeras también de México, de Colombia, de Chile y de Argentina. No era nuestra intención salir del territorio nacional, pero esto fue muy valioso porque obviamente enriquece, ¿verdad?, los diálogos que ahí hubo. La obra plástica, que como les planteaba, se muestra a través de esta curaduría en lo virtual, pero también hubo muestra plástica que pusimos en la Universidad Veritas, que fue nuestra casa para este encuentro, y un espacio que llamamos piezas de diálogo, en las cuales las compañeras que nos presentamos a compartir, logramos tener un espacio de reflexión de qué habíamos vivido durante el coloquio, y qué nos ha atravesado nuestra experiencia como mujeres artistas de distintas generaciones. Esto de que fuera intergeneracional fue bellísimo. Acá estaba lo que les mencionaba, ¿verdad?, las ponencias subimos tanto de Costa Rica como de México, de ahí la importancia de que el museo tiene esta opción muy desde la virtualidad, desde sus inicios, porque nosotros no tenemos hasta la fecha un recinto físico formal. Si bien tenemos una colección de piezas que nos han ido donando, la tenemos en resguardo de nuestra directora, doña Claudia Mandel Katz, historiadora del arte y una erudita a la cual admiramos muchísimo. Y parte de estas exposiciones iban saliendo temáticas de este tipo. Por ejemplo, las compañeras mexicanas lo que querían exponer era como en Jalapa, estuvieron renombrando a través de piezas artísticas y nombres de mujeres en la historia, las calles de Jalapa. Esto fue muy interesante porque es uno de los tantos tópicos que salió. ¿Cómo renombramos los espacios también? Exposiciones entonces bimodales, que estaban las compañeras en la sala, así como estamos hoy nosotras, y también proyectábamos a través de las redes del museo, tanto en Instagram como en la página. Este encuentro presencial permitió que además las y los estudiantes de la Universidad Veritas tuvieran acceso a esta propuesta que traían las compañeras. Y obviamente los tópicos que ellas iban trabajando a través de su obra, que ustedes lo van a poder apreciar con un breve análisis en la página virtual, nos acercaban a vivencias desde lo muy íntimo, porque era todo alrededor de mujer artista, mujer trabajadora. Entonces también aparecía montones en la obra de las mujeres, lo que implica la sobrecarga del trabajo en lo doméstico. Eso era otro tópico, así que nos pasó acompañando todo el tiempo. Y también cómo ha significado una necesidad de posicionar en el entorno museístico nacional las acciones afirmativas género sensibles, porque no existe necesariamente una política pública de igualdad de género que atraviese al Ministerio de Cultura y por tanto esto es una invitación cordial a que dialoguemos desde ahí con todas las entidades museísticas para que le abramos más espacios a las mujeres artistas y que podamos por fin contar con el mismo nivel de exposición público de nuestras piezas que claramente se posiciona mucho menos tanto en el mercado de las galerías como en los museos. Entonces desde acá, eso fueron experiencias que recogimos, que fueron muy sensibles para todas nosotras. Y por ejemplo, siempre invitarles a una mirada interseccional, que podamos estar teniendo más espacios. Entonces, como decía hace un rato una de las compañeras, creo que fue Cintia, validando otras miradas y otras voces y distanciándonos un poco de la mirada eurocéntrica, academicista del arte y posicionando otras voces que en nuestro país son bastantes, ¿verdad? Respecto al arte y artesanía, esta discusión o arte popular, que además tiene una carga de poder muy significativa. Quiero recordar, eso es muy importante, por eso lo busqué y no se me fuera a olvidar, que eso fue posible en la gestión gracias al apoyo de estudiantes, artistas casi graduadas de TCU de La Veritas. Fueron Isabela, Lery y Fernanda las que con ese trabajo de hormiguita invisible lograron que esto se diera a cabo, porque nosotras a través del museo como socias hacemos trabajo voluntario, entonces no hubiéramos podido con una gestión tan grande. Antes se los mostré, entonces voy a pasar este. Finalmente, repito acá algunos detalles, ¿verdad? Se dio el 3 de mayo del 2024, se lo juro que a la semana siguiente me estaban diciendo ¿y cuándo es el próximo coloquio? Y yo, no, no, todavía no, déjenos respirar y hacer la memoria y tener una sistematización de este proceso. Rescato muchísimo que parte de lo que queremos poner a circular es como un análisis de las ponencias, porque ya eran las mujeres artistas teorizando sobre sus vidas, fue muy íntimo, pero también aporta a un segundo nivel, ¿verdad? O sea, ¿cómo se la están jugando, como diríamos en Costa Rica, las mujeres artistas que no tienen acciones, como decía hace un rato, afirmativas, presupuestarias incluso? O sea, para mostrar un botón, cuando yo fui mujer, madre, soltera, joven, o sea, mis compañeros de artes eran quienes cuidaban a mi hijo cuando yo no tenía cuido. ¿Qué está pasando con ese análisis que necesitamos, verdad? ¿Qué pasó en pandemia con nuestras mujeres artistas? ¿Se pudieron seguir dedicando al arte o tuvieron que ponerse, como noté a varias de mis amigas, a vender lo que tuvieran a mano porque claramente no podían posicionar sus obras? Estos temas salieron y pues este es el trabajo en el que estamos haciendo ahorita un análisis reflexivo. Es muy importante contarles algo. Aquí he puesto bastante el loguito de las socias. Las socias del Museo de las Mujeres nos caracterizamos por ser mujeres artistas, o historiadoras del arte en nuestra mayoría, pero además somos especialistas en género, varias de nosotras. Entonces, esto logra que el espacio resguarde esta lucha por los derechos humanos de las mujeres de manera inclusiva y eso es muy importante, verdad, porque entonces yo rescato que una compañera trans nos dijo yo me vestí así de gala hoy porque es de los pocos espacios en los que yo puedo llegar y ser mujer sin que a mí se me discrimine. Entonces, esto es muy significativo. Es un espacio trans incluyente, verdad, porque también tenemos de todo en estas épocas de posmodernidad. Entonces, acá dejo nombres importantísimos de las 25 compañeras que nos permitieron acercarnos a su trabajo tanto plástico como de teoría, de conocimiento. También tenemos a Daniela Castillo, de Chile, a Jade, Alicia Arellano, también de Chile, Colombia, Úrsula Ochoa con unas piezas increíbles y las compañeras de Jalapeñas Ilustres que nos acompañó una de ellas con sus obras plásticas, Wendy López. En el caso de las socias del museo colaboramos Idaima Barrantes, Amanda Méndez, Fanny Fernández, Lucía Cordero, Irene Barrantes y nuestra directora también estuvo presente en todo momento. Las estudiantes, verdad, Claudia Mandelcats, nuestra directora y las estudiantes que hace un ratito les mencioné. Obviamente agradecimos muchísimo estos enlaces que logramos hacer de las alianzas público-privadas, verdad, con la Universidad Veritas, porque de lo contrario no hubiéramos podido desarrollar esta propuesta. Esperamos efectivamente conseguir más espacios para poder poner a nuestras mujeres artistas en ese lugar de compilar sus voces, su conocimiento y que podamos hilar aún más fino en temáticas que nos están reuniendo a todas. Muchas gracias por su atención.